di si a los zumitos muy buenas chavales bienvenidos un día más a mi canal yo soy Iker y el vídeo de hoy es un vídeo que lleváis ya varias semanas pidiéndome desde que hice este otro vídeo de aquí que si no lo has visto creo que tendrás que ir a verlo para meterte un poco en la temática del vídeo de la gorra me tapa un poco pero es que llevo el pelo despeinado un poquillo ha visto sin gorra aquí en el ordenador tengo la chuleta de lo que vamos a estar revisando hoy ya que en el vídeo anterior estuvimos tocando un montón de temas que produjeron un montón de dudas en vosotros un montón de preguntas que voy a responder muchas de ellas me acuerdo que por instagram pregunté cuáles eran vuestras dudas y vosotros me contestasteis así que si no me sigues en instagram no sé a qué estás esperando sígueme en instagram porque por allí estoy siempre muy muy activo porque se ha apagado la luz perfecto pues se ha quedado sin batería la luz lo dicho vamos a continuar con el vídeo aquí tengo la chuleta de todo lo que vamos a estar hablando hoy lo único que tengo que decir es que si quieres que siga haciendo este tipo de vídeos de esta categoría acerca de la reventa quiero que este vídeo llegue a 1500 like si es así seguiremos teniendo vídeos pues un poquito de este tema vale para los que habéis llegado nuevos a este vídeo los que no tenéis mucha idea de qué va la cosa os voy a describir en qué consiste más o menos la reventa muy resumidamente la reventa es un mercado obviamente que ya todo el mundo conoce de la reventa que consta en comprar ciertos artículos limitados para luego revenderlos a un precio superior al suyo de retail sacando así un beneficio el tipo de reventa en la que vamos a hablar este vídeo se basa en la reventa de zapatillas y de ropa limitada pero mucho más en el tema de zapatillas ya que la ropa pues yo no compro y vendo mucho ya que considero que es un poco más complicado no sé antes con su primera más fácil tenía muchísimo más hype pero como que ha muerto mucho y ahora las zapatillas tienen muchísimo hype y considero que hay muchísimo más mercado a pesar de que también está habiendo demasiado mercado hay demasiada demanda mucha gente está intentando llevar este tipo de negocio por decirlo de alguna manera por lo que se está colapsando un poco y eso está también afectando a los precios de mercado prácticamente todas las semanas tenemos releases limitadas todos los meses tienes por lo menos cuatro o cinco releases de las que puedes sacar un beneficio y dependiendo de cuántos pares compres tu beneficio será mayor o será menor ya que tenemos algunos pares que llegan a la reventa y superan los 100 euros simplemente y otros que llegan a superar incluso los 1000 euros que son muy pocos pero los hay estamos hablando de que si consigues un solo par que está sobrevalorado en la reventa en 100 euros ganarás 100 euros pero si hablamos de que estás consiguiendo 10 pares 5 pares 3 pares de ese mismo par tu beneficio obviamente será mucho mayor y es ahí donde está el negocio una vez explicado en qué consiste el negocio de la reventa y que más o menos supongo que lo sabíais todos pero por si acaso lo he querido describir un poquito voy a contaros un poco cómo fue mi historia cómo me introduje en todo este mundo y cómo conseguí información acerca de todo esto de lo que antes no tenía ni idea yo abrí el canal en agosto de 2018 antes de abrir el canal yo ya estaba interesado en la moda y el tema zapatillas pero no estaba tan informado como puedo estar ahora por lo que yo participaba en algunos raffles no tenía muy claro cómo iba todo y pues eso intentaba comprar alguna cosa en supreme que luego resultaba ser un brick porque no sabía qué es lo que iba a tener reventa y lo que no esa también era una duda que pasaba siempre por mi cabeza que zapatilla de comprar para poder venderla cual no 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 entendía por qué podían tener ese valor especial para poder revenderlas pero poco a poco fui leyendo fui buscando que es una fuente de información infinita internet chavales para eso la tenemos gracias a eso me conocéis a mí por lo que también podéis indagar un poco más por vosotros mismos aunque un pero muy grande es que la gran parte de la información la vas a encontrar en inglés y eso puede suponer un problema para muchos de vosotros ya que de hecho para mí en un principio cuando no hablaba también inglés pues también fue un problema el caso es que estuve bastante pasota hasta digamos este año aproximadamente en marzo es cuando me espabilé y mi negocio empecé a ver vídeos de chucha y kicks y me enteré bastante más de cómo funcionaba el asunto como ya digo me informé a través de internet y dije bueno pues voy a probar a ir a una release en tienda tuve la suerte de que aquí en dinamarca pues por aquel entonces no se hacía mucho camp out porque hubo una movida tocha y pues la gente como que tenía miedo y no se hacían campados entonces yo llegaba y no había gente podía copiar 4 o 5 pares la gente en instagram flipaba y yo también flipaba luego ya se han empezado a hacer las listas y se ha normalizado todo otra vez y he visto lo jodida que es la realidad que luego entraremos más detalle en eso el caso es que también empecé a buscar cook groups al principio entré en uno que era estadounidense no me sirvió para nada tiré el dinero seguí buscando encontré alguno español luego europeo ya sabía hablar inglés por lo que no me importaba meterme en uno internacional en el que se habla inglés y tenía más variedad para escoger os lo prometo que he estado en por lo menos 15-20 cook groups diferentes probando y probando y probando a ver cuál me gusta a ver en cuál me siento cómodo porque al fin y al cabo todo es lo mismo todos tienen información que liquean de otros grupos y se suele liquear casi siempre al mismo tiempo para que pues eso nadie sospeche de quién ha liqueado cuando liquean dos o tres todos empiezan papapapam sabe lo que quiero decir entonces al fin y al cabo todo el mundo tiene más o menos la misma información lo que importa son el tipo de monitores que tengan por la velocidad de los atcs y bueno también pues si tienen algún tipo de backdoor es el tipo de servicios y sobre todo los group buys es lo más importante pero eso es otro tema bastante bastante extenso después de haber estado unas cuantas releases copiando en tienda ya os digo que empezaron a surgir los problemas con las listas y a raíz de ahí me he frustrado y como que ya no voy tanto a tienda y me busco las castañas para poder intentar pillar manual por rafel por internet ahora luego os estaré explicando algunos tips muy muy básicos que debéis conocer para poder echarle a todas las rafels y en qué webs podéis encontrar las rafels pues eso chavales ha sido más o menos bastante resumida mi historia y ahora voy a estar aclarando muchas dudas que sé que os surgen cada vez que veis un vídeo de este tipo una duda muy común es qué tipo de artículo va a tener reventa vale cuando se dan zapatillas si sigues a varias cuentas de instagram que estén relacionadas con este tipo de contenido que será mucho más fácil adquirir este tipo de información no voy a dar cuentas de instagram porque tampoco quiero promocionar a nadie pero si te das un paseo por instagram seguro que vas a encontrar cientos de cuentas que proveen información acerca de nuevas releases que van a surgir pues durante este mes para guiarte en qué talla debes ir a comprar o qué zapatilla va a ser pues de hecho worth it que merezca la pena que la compres para revenderla lo puedes hacer simplemente yéndote a webs como es esto que ex o click allí puedes chequear el precio que tiene ten en cuenta que si antes de que salga la zapatilla tiene un precio digamos 30 euros superior al de retail cuando salga la zapatilla después va a perder y no vas a poderle sacar dinero a esa zapatilla por lo que no merecerá la pena comprarla básate siempre en los precios que marca esto que ya que es como el CEO del precio de mercado de las zapatillas por decirlo de alguna manera ya que es la web más transitada y que más ventas realizar este tipo de artículos por lo que cuando quieras vender básate en lo que te pagaría esto que ex o si estás muy desesperado por vender y si quieres vender a alguien privado a través de wallapop o lo que sea básate en el precio que está marcando esto que ex para venta así que esa es una manera para saber qué tipo de artículo puede merecer la pena para revender basarte bastante en la información todo aquella zapatilla que esté mucho alrededor de instagram que la veas mucho por ahí significa que va a tener reventa que si se habla mucho de ella es porque algo pasa con esa zapatilla por lo que te recomiendo buscar este tipo de páginas seguirlas y luego chequear en esto que ex a ver si merecerá la pena o no comprar ese par ahora vamos a hablar del tipo de releases bueno una release es el drop en sí cuando sale la zapatilla a la venta el día que sale a la venta tenemos tipos de release first con first serve significa el primero que viene se la lleva por decirlo de alguna manera ya sea en tienda o ya sea online y también tenemos raffles ya sea en tienda o ya sea online raffle que es un sorteo un sorteo no es que te vayan a dar la zapatilla gratis que mucha gente tiene esa duda pues no es así es un raffle para tener para ganar la posibilidad de poder comprarla esa zapatilla nunca va a ser gratis siempre la vas a tener que pagar os voy a decir algunos de los problemas que vais a encontrar en estos cuatro diferentes métodos de release cuando vas a tienda first con first serve vas a encontrar el problema de que vas a tener a mucha gente especulando en la puerta con una lista una lista que ellos mismos han creado y que ellos controlan el que la crea la controla y eso está muy muy corrupto si no conoces a nadie si eres nuevo y vas porque si vas a estar posiblemente bastante jodido y depende el tipo de release que sea el tipo de zapatilla que vayan a dropear te vas a comer una l dependiendo también en qué ciudad ya lo digo está muy muy mal organizado y por eso las tiendas están optando más por simplemente hacer releases o ya sean shock drop por sorpresa o por raffle o por raffle y por sorpresa lo están poniendo jodido por lo que el ir a comprar a una tienda en first con first serve si no conoces a nadie no es realmente una opción muy buena ya que también hay gente que se pasa acampando incluso dos tres y cuatro días por una zapatilla si la quieres para ti para personal vea por ella porque es algo que de verdad quieres pero para ganar 300 euros considera y valora el estar tres días durmiendo en la calle por 300 euros por ejemplo yo no lo haría otro método de first con first serve es online ahí también estamos jodidos a no ser de que tengas bots o cuentes con monitores rápidos en tu cook group ya que la gran mayoría de las webs están pues no muy protegidas y los bots las revientan hay cientos de bots en el mercado y muchos con mucho mucho suceso tienen mucho éxito por lo que el copiar manualmente en first con first serve a día de hoy es prácticamente imposible otro sistema de tienda era el raffle en tienda este consiste en que tienes que ya sea de manera online o de manera física tienes que mandar un formulario o ir a tienda y reñalar un formulario con tus datos inscribiéndote a un sorteo y si te toca te contactarían para que fuese esa tienda a recoger ese par o para que des tu dirección y te la envíen dependiendo qué tienda ofrecen servicios de raffle online para todo el mundo sólo para europa o sólo para españa si contras un poco y tienes tema de vpn sabes cambiar el gps tienes direcciones o resipers que ya digo es bastante extenso puedes llegar a copiar pares de otros países o de otros continentes sin la necesidad de estar allí físicamente hablando claro y por último que lo he incluido más o menos en este es la raffle online ya que muchas webs no ofrecen el servicio de pick up en tienda y sólo ofrecen el servicio de raffle online aunque últimamente el tema de raffles también se está complicando mucho ya que también están surgiendo muchos bots para raffles que lo que hacen es que tú compras pues cuentas de instagram emails tienes direcciones tarjetas de crédito y pues el bot que hace un mix ahí bueno un cóctel te saca un montón de direcciones y participaciones en diferentes web por lo que seguramente ganes más de una raffle dependiendo cuántas entradas metas y todo eso pero eso también son cosas de bots mucho mucho más extenso que yo todavía no piloto lo suficiente como para ponerme a explicar aquí sabes pero bueno a pesar de todo esto algunos consejos básicos que os puedo dar para copiar mediante raffle es que hagáis lo mismo que haría un bot pero de manera física ya que sería mucho más legítimo y nike por ejemplo en los drops de nike pues no te banearían lo que puedes hacer es hablar con todos tus amigos familiares y pedirles por favor que se descarguen la app y que metan una participación a esa zapatilla ellos tendrán que poner su tarjeta de crédito y ser mayores de 18 años aunque si eres menor y tus padres te dejan su tarjeta de crédito pues puedes hacerlo también pero siempre con el consentimiento de tus padres si eres menor no gastes dinero sin su consentimiento lo único que tienen que hacer es participar y si son ganadores les llegará la zapatilla y lo que tienes que hacer tú pues es venderla que luego estaré explicando cómo podéis vender este tipo de productos estoy seco y ahora la pregunta que muchos me hacéis de ebro he pillado esto como lo vendo donde lo vendo a cuánto lo vendo vale las variantes de venta las maneras que tenéis de vender son muy muy amplias ya puede ser desde conocer a un amigo y vendérselo en persona a venderlo a través de cualquier aplicación ya sea como wallapop ebay bump click esto que x instagram facebook y muchísimas más en facebook dispones de grupos pues que están hechos simplemente para compartir este tipo de información y comprar y vender zapatillas los tienes de españa los tienes de europa los tienes internacionales worldwide de lo que quieras en instagram tienes un montón de páginas que se dedican a este tipo de venta también digamos que hacen una promoción de tu zapatilla y se llevan una comisión a cambio de vendértela que por cierto voy a estar haciendo yo algo así en mi instagram una vez a la semana o una vez cada dos semanas no lo tengo muy claro voy a estar promocionando gente que quiera vender algunos de sus artículos vale y no voy a llevarme una comisión voy a cobrar muy muy poquito cinco euros algo así por el post en instagram y bueno a ver si si va no está claro si lo haré pero seguidme en instagram y estar adentro por allí si os interesa en van podéis venderlo también ya que es una aplicación exclusivamente hecha para eso podéis vender en wallapop que es muy común en españa en cuanto a esto que xia click os recomendaría mucho más esto que x porque hay tiene mucho más tráfico de clientes la zapatilla se venderá mucho más rápido pero click también está ahora mismo trabajando en un proyecto de promoción muy grande que lo sé yo por lo que posiblemente haga mucho eco el año que viene y también será una buena plataforma para comprar y vender que de hecho ya lo es tiene mucho respaldo y referencias es muy legit pero de momento os aconsejaría esto que es porque todo va mucho más rápido y han bajado las fees si queréis comprar que eso está muy bien y para vender pues no está mal de todo si estáis en algún club también disponen de marketplace en el que podrás comprar y vender artículos que te interesen lo podrás anunciar y si alguien te dice algo pues suerte la tuya como todo producto que se tiene que vender es perseverancia y tener clientela de contactos y si no pues puedes ir directamente a este tipo de webs como esto que x y click que te van a facilitar mucho las cosas si no tienes ese tipo de contactos que eso se me olvidaba pero también hay personas que se dedican a es que compran en cantidades grandes cualquier talla de un par específico te van a pagar lo mismo que esto que es sólo que el dinero lo tendrás en mano y es pues mucho más rápido y más fácil que si lo tienes que recibir a través de ti parece esta gente normalmente suelen ser chinos aunque también aunque también hay bastante español que está haciendo esto ahora me refiero por madrid y tal por ejemplo pero bueno los chinos siempre pagan muy bien porque el mercado asiático ahora está un poco roto pero normalmente es más alto y ya está lo que he dicho para basar el precio de vuestro producto esto que eso es la clave ya lo he explicado antes así que eso espero que este vídeo os haya aclarado muchas dudas aunque seguramente os haya generado otras muchas ya os digo que este tema es muy muy amplio hay demasiado para hablar de esto así que si queréis otro vídeo de esto comentando en detalle algunas dudas que os surjan que iré preguntando por instagram 1500 likes para este vídeo así que déjate tu like sígueme en instagram suscríbete si no estás suscrito dale a la campanita y eso que espero que os haya gustado muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima chavales chao chao no sabes quién soy yo suscribe no sabes quién soy yo soy fashion order suscribe